¡Eh! ¡No que loquitas! ¡Aquí lococito! Tenemos un video directo de Slack Terra, Slack Hero 2 Ya tenemos la actualización, ya era hora, hombre Ya era hora que yo estaba esperando aquí 8 días para que salga la actualización, vamos a ver qué personaje nos dan Vamos a ver ¡Novo look! ¡Eli Esmeralda! ¡Cómo mola! ¡Cómo mola! ¡Cómo mola! Personajes, aquí está Eli Clásico ¡Olo, olo, olo! Eli Esmeralda Tenemos Eli Esmeralda Vamos a abrir cofres ya Vamos a abrir cofres ya, vamos allá Tenemos looks también, vamos a abrir cofres ya Abrimos cofres ya, a ver Yo que sé, pues un cofre Cofre de plata, vamos a ver un cofre de plata Novo look, 28% novo look Abrimos, abrimos, vamos a ver si nos tocó novo look Nada, 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 no nos va a tocar Vamos a, quiero desbloquear todos los looks disponibles Vamos 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 Oh, rubiales Novo look, vamos allá, vamos a por este nuevo look Que lo quiero ya, que lo quiero ya Grogor Vamos allá Eh, eh, eh Una locura Vamos allá Amigos, eh, tenía mucha ganas de estar presentación En serio, fuera bromas Eh, también, hay que ir a por las nuevas looks Vamos allá Vamos Vamos, vamos, amigos, vamos Ahí está Violeta Bueno, son personajes que están bien tenerlos Pero quiero a ver si hay un Ellie Shane, por favor, con la muñequera Con la muñequera Con el Slugfú, con el Slugfú Necesito el Slugfú, por favor, amigos A ver, yo soy tan huevón que podría hacer esto así, ya tenemos la posibilidad de tener la babosa Nueva babosa Ojo, Ellie, Ellie Zafiro, vamos a hacer una captura porque yo la quiero esto, eh Yo quiero poner esto, vale Vamos allá, amigos Ahí está 75% de nuevo look Hay mayor posibilidad de tener un look muy guapo Crode Bueno, no lo queremos a Crode, la verdad, no nos importa Crode Eh, la verdad, que muy emocionado Tiene muchas ganas de esto, eh Beef Raleway, vale Beef Raleway Es un poco irrelevante Pero bueno, siempre está bien probar algún otro look, ¿no? Beef Raleway, vale Vamos a ver Vamos a ver Digi Rix Ahí está Ahí está Vamos allá Vamos allá, vamos allá Amigos No tenemos, no tenemos Digi Rix Vamos a mejorarla Vamos a meterle caña Vamos allá Vamos a por otro look más Ahora, desbloqueamos todos los looks Todos los looks los vamos a desbloquear, amigos Vamos allá, amigos Vamos allá Voy a subir bastantes vídeos estos días Así que ya sabéis Suscripción, caparita activada Y a darle candela Digi Rix se está alimentando ¡Trixie! ¡Trixie! ¡La tenemos! ¡La tenemos a Trixie! ¡La tenemos a Trixie! ¡La tenemos a Trixie! ¡La tenemos! ¡La tenemos! ¡La tenemos! ¡La tenemos! ¡La tenemos, amigos! Digi Rix se está alimentando bastante Eh, en un Raleway Vamos allá Estamos que no paramos, amigos Es una locura esto No poder hacer directo Así que, pues, en el chat Tengo que mejorar esto De una aplicación Lo hago porque O es mi conexión O es la aplicación Yo creo que es mi conexión Tengo que mejorarla Disculpando, amigos Pero, bueno El caso es que yo quiero Tener ya todo al look Todo el máximo Jade, bueno, jade Jade es jade Y no me interesa tanto Pero, bueno Estamos reventando los cofres La verdad Esto es una locura Digi Rix Digi Rix Digi Rix ¿Cuándo me saca Polero? ¿Cuándo me saca Polero? Por favor, Polero 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 Hermana Vale Cristi Villano Vamos a... Digi Rix Ahí estamos Ahí estamos Y la función de los nombres Es verdad La función de los nombres Se me había olvidado Se me había olvidado Y, wow 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 Eli Zafiro Eli Esmeralda Trixie Tad Black Pronto Y otros Eli Shane Yo quiero un Eli Shane Con el Slug Fu Tío Como no me lo han puesto No me lo han puesto Espero que vayan añadiendo más Tío Porque estoy rayadísimo Quiero a Eli Shane Fu Con el Slug Fu Tío No creo, malo Dios mío De mi vida Digi Rix Digi Rix Sube No va, look No va, bueno Ay, Dios mío ¿Por qué no me lo han puesto? Eli Shane Con el Slug Fu Tío Joder, macho ¿Habrán puesto nuevos capítulos? Me pregunto ¿Han puesto nuevos capítulos? Mira Ahí como se ve bien El Eli Esmeralda Es como se ve diferente Nada, no han puesto ningún capítulo No, no, no Pero ya Ya no está mal Todas las funciones que nos traen nueva Está bastante bien Muy contento Muy contento, amigos Muy contento Vamos a la tienda de nuevo Lógicamente Quiero desbloquear a Polero O sea, yo aquí no me voy Hasta que los bloquee a Polero ¿Cuándo habíamos de capítulo? Vamos allá Uy Me dio lag Me dio lag de golpe Me dio Ahora, ¿te imaginas que se me cierra o algo? El juego Así como Así de gratis Y me borra todo Y me borra todo el vídeo Así de golpe Yo me rayaría bastante Bueno, pues mira Pues si el juego le gusta buggearse Pues mira Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo va el día hoy? Yo este día Creo que va a ser recordado Es el mejor lunes Creo que de todas De todos Black It Out Me parece A ver Voy a cortar y ahora vuelvo Vale, ya está Nos han dado a Dishrix Y cofre de oro Vamos allá de nuevo No va a parar hasta que nos toque De todo, amigos Como digo Vamos Dije que quiero No dar más Ay, qué chingada Vale, vamos a mejorar Entonces a Dishrix ¿Dónde está Dishrix? Guapa, guapetona Amorosa Dishrix Quiero probarla además Quiero probarla Dishrix, Dishrix No, no, no Dishrix, Dishrix Polero, mira polero ¡Mírala polero! Dishrix, ¿dónde está Dishrix? Dishrix, Dishrix, Dishrix Tiene que estar por aquí, ¿no? ¿Dónde está Dishrix? Ah, aquí está Ahí está Qué guapetona Vamos a ponérnosla ya A aceptar fusión Obviamente Amigos Fusión de Dishrix Ahí está Guapa Hermosa Te quiero ¿Dónde estás? Aquí estás Vamos a probarla, amigos Vamos a probarla Dishrix Vamos a duelo A darle caña Candela Vamos allá Vamos a ver Venga, va Ellie Shane Vale Dishrix Vamos allá Vamos Vamos a ver Vale, vale Todavía no hemos podido ver todo Pero déjame Por favor, amigo A ver, amigo No me toques un poco La huevera Porque quiero Quiero ver cómo es Dishrix Vamos a ver Vamos a cargarla a nivel 3 De una directamente A ver Tío Por favor Corta la brasa Que estamos con Dishrix Vale, bro Así que No me toques la huevera Bueno, vamos a tener que lanzar esto Porque si no Va a estar muy pesado el nombre ¿Te puedes dar esferas de Dishrix, tío? Esferas de Dishrix 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 La babosa Infravalorada, tío Vale, balazamos esto A tomar por saco Vale, vale, vale Lo matamos Lo matamos No hemos podido probar A Dishrix Suelta Pero lo hemos podido probar Así con la fusión Vamos a ver Ahora sí podemos probarla Por favor Que Bueno, vamos a ver Si nos haga uno de nivel 1 Qué mona es Qué mona es Vamos a ver De las 99 cavernas Vamos aquí Le damos caña candela A ver Da igual medio Vale, da igual De igual medio Vale Fuera, fuera, fuera Vale, vamos allá Quiero cargar solamente Dishrix Vale, porque sé que aquí Me lo dejan más fácil Vamos Vamos a cargar Nosotros Pero no le vamos a lanzar nada Me da igual si me lanzaba algo Él Pero quiero lanzar a Dishrix Lo primero que quiero hacer Es lanzar a Dishrix Vale, amigos Luego nos la cargamos rápidamente Pero quiero lanzar a Dishrix Al menos una vez En este gameplay Vale, amigos Vamos 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 A ver Quiero más de esto A ver Ya sé que molesta mucho Ver que Lo tengo en nivel 3 Vale Aquí está Dishrix Vamos a ver cómo hace Ay, qué huevón Bueno, no quita mucho Pero no más Porque está Mega Morph Pero está bastante guapo, ¿eh? Me gusta, me gusta, me gusta Al like Al like Al like Al like Quiero ver a poner lo que hace Quiero ver a poner lo que hace Vamos a ver la descripción de Dishrix Rápidamente Vamos a ver lo que quiero mucha Tengo un muchillo valgara de ver Digo un muchillo valgara de ver A ver cómo es, tío A ver, vamos a ver Quiero ver Información Y luego vamos a abrir más cofres, amigos Vamos a abrir más cofres Este vídeo va a ser bastante largo Pero bueno, no más La actualización es súper importante Vamos allá A la tienda A la tiendita A la tiendita, amigos A la tiendita, amigos Vamos allá Vamos allá Vamos allá Estoy viendo el Discord Y bueno, habréis escrito un montonazo La verdad Pero bueno, va Vamos allá Vamos a abrir más cofres ¡Guau! Qué buenardo, bro Qué buenardo, bro Y aquí no hay menciones Aquí han puesto la actualización ya disponible Vale, ya está Qué buenardo Qué buenardo Qué buenardo Vale, nuevo look Quiero un nuevo look ya, amigos Creo que me faltan un par de Eli Shanes Así que, pues Creo que sí, ¿no? Me faltan looks A ver Uno, dos Tres, cuatro Cinco Me falta así Me falta cordia y tal Así que vamos a desbloquearlos ya, amigos Cofres Look ¿Cómo porcentaje tengo de look? A ver Porcentaje de look Es el más alto No entiendo por qué no me está tocando nada Vamos, chavales Amigos Me voy a rayar F en el chat, amigos Ya jugaré Ya abriré Bajo Tengo que subir este vídeo Y ya Para que todo el mundo sepa Que la actualización ya está disponible Así que Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao No entiendo por qué no me está dropado nada No entiendo por qué no me está recordando nada No entiendo por qué no me está tocando nada